¿Cómo están? Hola, bienvenida. Gracias. Oye, ¿ya estás viviendo en Madrid? ¿Vienes nada más a unos proyectitos? Cuéntanos, nos encanta. Sí, estoy súper contenta allá en Madrid, con el calor madrileño, grabando a full Montecristo con William Levy, muy contenta. Y en efecto, vengo aquí a unos días de promoción de la serie Donde Hubo Fuego y súper contenta de reunirme con todo el cast y de estar aquí en casita. ¿Cómo fue trabajar con William Levy aquí en México? Bueno, pues es todo un protagonista de novelas. Y allá también. La gente lo ama. O sea, el otro día estábamos grabando en la Gran Vía y paró Gran Vía a William Levy con todas sus fans y las mujeres se le avientan y es de los compañeros más generosos que ha tenido. Es súper noble, súper divertido grabar con él, así es que súper contenta. Oye, ¿y el acento te escuchamos cero acento? Pues no, imagínate, ¿no? Qué oso llegar hablando como, no, imagínate, ya se se anda. ¿Sí se te ha pegado o no? ¿Eh? ¿Sí se te ha pegado o no? Pues más bien las cañas se me han pegado y los vinos y las tapas, sí. ¿Entonces son puros shows los que sí llegan con el acentito y todo así? Pues no sé, luego sí se te pegan unas que otras cositas, como está muy guay, ¿no? Pero sí, todo bien. Oye, ¿cómo es dejar obviamente tu país y las costumbres, la comida, todo, e irte tres meses para allá? Pues la verdad, honestamente, es un súper gozo. La verdad, o sea, sobre todo poder caminar, estar libre allá, saber que vas a llegar con bien, poder salir, disfrutar, gozar, divertirte, ser libre. Yo creo que eso lo extrañaba mucho y es algo que anhelo que suceda aquí en mi país. La verdad, sí extraño la comida, extraño mis amigas, mi casa. Pero también disfruto muchísimo estar allá y estar haciendo lo que más amo. ¿Eres el café de limón y esas cositas? La salsa. La salsa, extraño en chorro, obviamente, el picante, sí, claro. Oye, esmeralda eres de esas pocas que... Ay, están guapísimos los españoles. Los amamos, los amamos, pero no, todo bien, todo bien. Oye, esmeralda eres de esas... Veremos, no sé, no sé, yo estoy abierta al amor. Esmeralda eres de esas pocas que han logrado salir. Adelante en las carreras, en las producciones americanas, por ejemplo, como Tenoch Huerta, que está trabajando en Marvel. ¿Tú estarías interesada en trabajar en alguna producción de ese calibre, como de superhéroes? Pues, mira, yo siempre he buscado los proyectos que me reten y me encanta ser de esas actrices que está creando puentes en el extranjero y cada vez somos más los mexicanos que estamos siendo reconocidos allá afuera. Ahorita hay muchísimos compañeras y compañeros allá en España también grabando en Estados Unidos y creo que ese es el futuro, ¿sabes? Los puentes y eso, que se reconozca nuestro talento. ¿Qué te gustaría hablar de Anabel justamente por este éxito que están teniendo ahorita con Marvel? Híjole, yo creo que esto es solo el inicio de un gran camino que ellos han forjado. Yo les admiro muchísimo todo lo que nos han enseñado a nosotros como artistas y también como mexicanos y creo que ellos dos han abierto puertas y han tocado temas sumamente importantes en la sociedad mexicana, como es hablar del racismo, del clasismo y de toda la violencia que hay. Entonces, pues yo les admiro muchísimo y creo que se merecen todo el éxito que están teniendo y están abriendo las puertas a todo el mundo. ¿La terapia de hielo cómo va? Cuéntame. A mí eso sí me da cosas. ¿Te preparas psicológicamente? Increíble, ¿no? Yo amo. Llevo, la verdad, ya bastante tiempo practicándolo. Yo conozco el método de Wim Hof como desde hace dos años y medio. Estoy súper contenta que justo ahora en España me voy a ir a un retiro con él, con mi hermana, así es que contentísima. Ya que estás por allá, a lo mejor volvete una chica almodóvar o etcétera y empezar a... Imagínate, sería mi sueño, sería mi sueño.